La apertura del marcador, buena jugada individual de Galindo, buena combinación con Algarañás en el segundo tiempo sobre 5 minutos de la segunda mitad, pelota parada a favor de Always que trataba de salir de zona defensiva, es nuevamente Galindo el que ejecuta, copete que no puede cabecear bien y bien de goleador, cerca y merodeando el área, Algarañás con un derechazo, fulminaba nuevamente a Cordano sobre el primer palo, jugado en ataque, desbalanceado defensivamente, o Becmudia o Morillet, sobre 79 lograba el tercer tanto, pero Blooming no bajaba los brazos, trataba de ir y mantenerse con vida en ataque, jugada parada, jugada de balón parado, salida rápida entre Claudio Menacho y Rafinha, el centro al segundo palo y aparecía bien por allá, Paul Arano para decretar el 3 a 1, mal despeje en la defensa de Always, Roberto Fernández que acompañaba el ataque, gana de cabeza, le sirve el gol a Rafael Moller que Rafinha que define de pierna zurda y le rompe el arco prácticamente a Always, no le alcanza.